¿Cómo ve lo de Santa Cruz? A ver, ¿cómo lo veo? Me parece que lo explicaron bastante bien, perdón por la voz. Y creo que además es una manera bastante clara de describir no sólo lo que el kirchnerismo pretendió e hizo como administración, eso es una administración kirchnerista. Era una administración kirchnerista y es una administración kirchnerista. Es decir, ese es el modelo de administración que nos propuso durante muchos años. Y digo, echarle la culpa al gobierno nacional de la situación que se consolidó durante todos estos años, lo dijo Miguel Pichetto acá. Y es la manera en la que Alicia está administrando. Entonces, sí es cierto, hay que asistir a las provincias, todas las provincias tienen problemas, todas las provincias tienen problemas fiscales, todas las provincias tienen problemas de exceso de presión tributaria, todas las provincias tienen problemas, pero unas más que otras. Ese es el tema. En la Argentina no podemos seguir diciendo todo como si fuese todo igual. Digo, dos provincias administradas por el PJ, Córdoba y Santa Cruz, no son lo igual. Yo decía, los jubilados están frente al instituto, les tienen que pagar la jubilación, haciendo un acampe, no les pagaron desde marzo. Mañana paran los empleados estatales que no cobraron todo el sueldo de marzo. El martes hay otra movilización, hay un grado de agitación complicado. Pero por supuesto, pero esos ya son los puntos límites, ¿no? Cuando no cobra la gente ya es un problema en la calle. Ahora, antes de que llegue el problema a la calle, se gestó adentro de la administración el problema. Es decir, malgastaron los recursos, destruyeron todo el aparato productivo que tienen ciertas provincias, en este caso la provincia de Santa Cruz. Se supone que son provincias ricas, son provincias petroleras, son provincias pesqueras, son provincias mineras, son provincias con turismo. Entonces, yo no sé qué otra cosa tendría que tener una provincia para andar más o menos bien. En esa escena tan desagradable sobre la gobernación y donde Cristina dice éramos cinco mujeres y mi nieta de un año y medio, Charlie hizo una pincelada que yo también me llama la atención. Y es, ¿dónde estaba la policía? Porque la pregunta es, ¿había una zona liberada ahí? ¿Alguien dio la orden? Porque sobre... ¿Qué pasó? La policía después reprimió. Estaba la policía. Hay dos cosas. Por eso el relato de la expresidenta de la nación es absolutamente... A ver, las manifestaciones existieron, la violencia que se ejerció existió y por tanto nosotros todos lo tenemos que repudiar. No hay que aplaudir lo que a uno no le gustaría que le pase. Y además estamos viviendo en un país, se supone, civilizado. Entonces, aún el reclamo tiene que ser civilizado. Tampoco puede un problema ser ignorado. Digo, las dos cosas. Pero no es cierto lo que dice la expresidenta. La expresidenta cuenta con custodia por ser expresidenta. Digo, la gobernadora tiene custodia por ser gobernadora. No es que viven en Noruega y que entonces como casi nunca pasa nada en Santa Cruz. Que es falso. Santa Cruz tiene agitación por problemas socioeconómicos desde hace años, no meses. Entonces, es mentira. Digo, por supuesto que hay que tomar atención a eso y el gobierno nacional prestó atención a eso y le está ofreciendo no solo la asistencia económica que se puede, sino también la asistencia de seguridad que se merece. Porque es una gobernación de este país. Bueno, hoy se conoció una noticia fuerte, que es Lorenzetti le va a iniciar una causa a Carrió y la va a demandar por daños y perjuicios por un millón de dólares. Bueno, es la manera en la que Lorenzetti en realidad ha decidido defenderse, que creo yo que es la más incorrecta de todas. Lorenzetti no está explicando las acusaciones que tanto Carrió y yo en el pedido de juicio político le hemos... ¿Usted firmó el pedido de juicio político? Sí, yo firmé el pedido de juicio político. Sí. Sí. Entonces lo que digo es, tiene la misma estrategia que Aníbal Fernández. ¿Lorenzetti? La misma. Cada vez que Carrió le decía algo, Aníbal Fernández la demandaba penalmente y civilmente. Las penales las perdía todas, por supuesto, y Lorenzetti eso lo sabe. Por eso no le hace una demanda penal. Pero lo que hace es la presión de una demanda civil. Es la misma, es la misma estrategia de defensa. Elisa Carrió le dijo al presidente por televisión que algún día le va a pedir de rodillas sacarla a Lorenzetti. Yo no sé de qué manera le va a pedir, pero yo creo que el día que se den cuenta de que Lorenzetti es lo que nosotros decimos, como cuando se dieron cuenta que Néstor Kirchner era lo que nosotros le decíamos, cuando le dijimos que Aníbal Fernández era lo que le habíamos dicho. Lo bueno de esto es que tenemos la definición en la puerta, es darnos cuenta tarde de lo que son ciertas personas o darnos cuenta temprano de lo que son ciertas personas. Y no sólo para nosotros, no sólo para Cambiemos, no sólo para el presidente, para la nación. Ese hombre, Ricardo Lorenzetti, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son cinco los miembros. Nosotros no estamos diciendo lo mismo de los cinco, estamos diciendo lo de uno. Ya Gabriela Michetti dijo, yo no veo elementos, y muchos del gobierno salieron ya a decir que no van a acompañar el juicio político. Entonces yo te pregunto, ¿con quién van a juntar quórum para iniciar ese juicio político? Digo, por ejemplo, el Frente para la Victoria, ¿ya hablaron algo? ¿Acompañaría el Frente para la Victoria junto con usted ese juicio político a Lorenzetti? No sé, mira, nosotros dispusimos el pedido de juicio político y está en cada uno leerlo o no, primero. Porque a los que dicen que no encuentran motivo hay que preguntarles si lo leyeron. Yo desconfío de la lectura de algunos. ¿Y de Michetti? También, creo que no lo leyó. Creo que no lo leyó. Entonces, antes de opinar creo que hay que leer. Yo cada vez que tengo una definición por tomar, aunque sea verbal, digo, lo que hago es me informo, leo, pregunto. Todo el día estoy sobre la consulta de los ministros, de funcionarios del Poder Ejecutivo para poder hablar con conocimiento de causa. Y la segunda cosa es, a mí me gustaría que los funcionarios centrales, que los responsables más importantes de la administración de mi gobierno, el de cambiemos, una vez más no cometan el error de darse cuenta 3, 5, 7 años más tarde. Gis Carbó, Gis Carbó es el mismo problema que Lorenzetti para la justicia argentina. Y la falta de justicia en la Argentina es un gran problema para nuestro país. Entonces, no nos demos cuenta tarde, como muchos se dieron cuenta tarde de Gis Carbó. Hoy no saben qué hacer con Gis Carbó. Pero ¿saben qué hubiese pasado? Hubiese sido mucho más fácil si cuando le prestaron el acuerdo en el Senado a Gis Carbó, varios se hubiesen dado cuenta, como se dieron cuenta. Tres senadores y Elisa Carrió que le presentó las impugnaciones. El resto la votó todo. Fernando, yo sigo atentamente todo lo que Lilita Carrió declara. Y realmente me impactó cuando el otro día dijo, yo no esperaba que hubiera gente de cambiemos que me quisiera perjudicar o operaciones en contra. Mira, yo lo entiendo de esta manera y además creo que es cierto. Cuando un grupo de personas que caracterizan, que encarnan un cambio, en este caso el cambio es propuesto por Cambiemos, por la Administración Nacional, por la Administración de la Provincia de Buenos Aires, hay algunos sectores que se dan vuelta y contestan. Hay algunos sectores, digo, nadie al que vos le patees el negocio se queda tranquilo y se va a su casa. A ver si encuentra trabajo en otro lado. El que se dedicó a hacer su forma de vida, la mafia, quiere seguir siendo mafia. Los que se dedicaron a hacer corrupción de la obra pública, quieren seguir viviendo de eso. ¿O vos qué crees, Charlie, que al otro día se van y compiten por un negocio ilícito? Entonces, toda esa gente, que no es patrimonio exclusivo del kirchnerismo. Cuando Lilita decía, el kirchnerismo es un gobierno de ladrones, pero no es patrimonio exclusivo del kirchnerismo, quiere decir que hay muchas personas que están en varios sectores políticos. Y cuando vos propones el cambio, cuando Lilita y la gobernadora Vidal patean los negocios ilícitos en la Provincia de Buenos Aires, hay gente que se da vuelta y te contesta. Y hay veces que esa respuesta viene de adentro de las estructuras del oficialismo. ¿Y qué quieren que hagamos nosotros? Y va la última, vamos. Bueno, Carrió había ido mucho tiempo muy fuerte contra Angelici y Angelici está sano, salvo y feliz en lo más alto de la AFA. ¿Qué pasaría si esta iniciativa de juicio político no prospera y se queda medio sola Lilita? Ustedes se quedan medio solos. ¿Cuánto esto rompería o fisuraría la buena relación que tiene Lilita con Macri? Mirá, es buena pregunta. Y la primera es, yo no diría que estamos tan solos. El otro día leí una nota, un reportaje que le hicieron a Laura Alonso, por ejemplo, teniendo una opinión diferente. En segundo lugar, encuentro diputados del radicalismo, por ejemplo, que me preguntan por el juicio político. Y lo que quieren saber es, a ver, nosotros somos un interbloque. No es solo la relación entre Carrió y el presidente. Nosotros somos un interbloque de casi 90 diputados. Lo que corresponde y correspondería es que se dé la discusión dentro de la comisión de juicio político, pero también dentro del interbloque y de cada bloque que conforma el oficialismo. Ese es el mecanismo. Y de ahí, ahí recién te voy a decir si estamos solos o no estamos solos. Primero, no es la primera vez que estamos solos y no vamos a dejar de hacer las cosas que creemos correctas por estar solos. Y en segundo lugar, dudo que en este tránsito quedemos solos. Y en tercer lugar, te diría, yendo a lo de Angelici, está sano, salvo y feliz en la AFA, pero por suerte no está sano, sano y feliz operando en la justicia. Y eso sí lo logró Alicia Carrió. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Diego, amigo, ¿cómo la pasaste? Y re bien. Mirá que te voy a seguir invitando. Y siempre, las veces que quieras, me encanta venir.